El futbolista Maximiliano Pereira fue hallado muerto luego de haber desaparecido tras caer a un lago en la ciudad de Minas, Uruguay. Tenía 27 años. Reportes de la prensa local indican que el jugador del Central Español de la Segunda División Uruguaya cayó de unas rocas y se lo llevó el agua. Maxi estaba con su esposa embarazada de tres meses en la zona rocosa del Salto del Penitente, en Minas. Cuando resbaló, se golpeó y no pudo salir del lago. El cuerpo del jugador fue encontrado por buzos de la Armada Nacional. Maxi debutó en Primera División en Cerro, luego pasó por Miramar Misiones, Racing, Sport Boys de Perú, Deportivo Santín de Paraguay, Liverpool, equipo con el que ganó la Supercopa Uruguaya en febrero de 2020 y Central Español. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.